Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 4 de marzo, son así como... No tengo el reloj, no lo he mirado tampoco Pero bueno, son cosas de las 6, casi 7 de la tarde Así más o menos Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a principalmente dos cosas Una es para hacer un update más o menos De mi estado de salud Que ya sois muchos Los que os habíais preocupado, pues eso A raíz del anterior vídeo que había hecho Pues de cómo estaba, cómo había evolucionado Y todo este tema Y bueno, en principio vengo a decir que ya me encuentro Mejor, vengo a decir que Algunos ya lo habéis visto en el Strava, pero bueno Que ya he vuelto otra vez al tema de la bicicleta Y de momento parece que con más o menos Buenas sensaciones, evidentemente En mi cuerpo todavía lo noto Fatigado, lo noto cansado O sea, me cuesta, pero bueno Un par de arreones que he probado y tal, me he visto Bastante bien y no he sentido Tampoco ningún síntoma así como Preocupante, entonces en ese sentido Vengo para decir que ya me encuentro Mucho mejor en cuanto a fuerzas En cuanto a ánimo y todo eso Y sí que es verdad que el bulto todavía No me ha bajado, o sea, lo sigo teniendo aquí Este ganglio lo sigo teniendo inflamado Así que habrá que ver cómo evoluciona Pero con respecto a ese tema Lo zajamos así, o sea, me encuentro bastante mejor Hasta el punto de que hoy he salido a andar en bici Y he hecho casi 90 kilos, unos 85 Así más o menos Y el segundo es de lo que va a tratar el vídeo principalmente Que es sobre un tema bastante recurrente Que es el tema de la presión en las ruedas Podríamos hacerlo también para mountain bike Pero en este caso concreto me voy a centrar En lo que serían las presiones para ruedas Para bicicletas de carretera Hay dos sistemas principales para el tema de las bicicletas O sea, para las ruedas de carretera Que son el tubular y la cubierta Que son los más habituales, digamos, los más usados Que aunque sí que es verdad que el tubeless Pues también existe dentro de lo que es el mundo de la carretera Pues es un sistema no tan habitual Y que la verdad que desconozco bastante Aunque alguna vez sí que ando con alguna rueda de tubeless Pero me voy a centrar en estas dos El primer sistema que vamos a analizar Es el tema del tubular Hay tubulares que pueden llegar a aguantar Como una presión de entre 11 e incluso 12 bares Y antiguamente creo que cada vez menos Existía la creencia de cuanto más presión lleves Mejor será, más rápido podrás ir y tal y cual Y pues en gran parte vengo a desmentir este tema Este tubular que llevo aquí Que es el Mavic Ixion Pro Eso es Me pone aquí en el esto que lo había mirado antes Que tiene una presión máxima de 9 bares Ya veis que antes, antiguamente veíamos Que muchos tubulares ponían que presión máxima Podíamos tener 12 Pero sí que es verdad que se recomienda Que dentro de lo que son los sistemas de tubulares Ponga lo que ponga vuestro tubular Pongamos como máxima, como máxima, 9,5 bares Eso sí, una vez ya tengas el tubular Pues aquí ya consiste en jugar un poco a tu gusto A mí personalmente me gusta Y creo que es lo óptimo Llevar la presión de los tubulares en unos 8 o 9 bares Soy más partidario de 8 incluso que 9 Porque personalmente sí que considero Que no me gusta llevar las ruedas con mucha presión Y es como lo suelo utilizar Y como creo yo Que tendríamos que estar utilizando las ruedas de tubulares ¿Qué pasa si por lo que sea Tenemos una presión recomendada De 8,5 bares de presión Y disminuimos? En este caso lo que estaría sucediendo Es que la bicicleta digamos que ganaría agarre Pero también tendríamos que estar haciendo Como más fuerza para tener que avanzar Y esto se debe a que como la rueda Está haciendo más presión Tiene más superficie sobre la que Sobre la que está apoyando Pues evidentemente digamos que hay que vencer O sea está haciendo más rozamiento Y hay que hacer como más vatios de fuerza entre comillas Para poder avanzar Y por lo contrario como es evidente Pues si nosotros estamos subiendo la presión de las ruedas La tracción será bastante menor Digamos que podremos ir más rápido A modo anecdótico Pues mira sin ir más lejos Tony Martin que ha sido creo que Cuádruple campeón del mundo de contrarreloj Él en alguna entrevista ha reconocido Que lleva siempre una presión de unos 8 bares o así Y sin embargo otro de los grandes bajadores Aunque esto contrasta bastante con una cosa que voy a decir Samuel Sánchez Pues él dice que lleva normalmente cuando lleva tubulares Una presión de 10 bares Comento que me choca bastante Porque precisamente Cuanta más presión llevan los tubulares Y también las cubiertas Que luego ya lo comentaremos Disminuye digamos que la tracción de la rueda Y fíjate que Samuel pues siendo un tío como baja de bien Pues digamos que baja igual de bien Incluso sabiendo que lleva menos tracción aún en las ruedas En resumen Presión recomendada para tubulares Unos 8,5 bares más o menos Y el otro sistema que es el que yo normalmente utilizo para el tema de entrenar Porque sí que es verdad que tubular Lo enfoco más de cara a competiciones Pues por el hecho de que cuando pinchas Digamos que el desinflamiento Si así se puede decir No es tan radical Digamos que es mucho más progresivo Y por lo que sea Si estás igual a 5 kilómetros de llegar a meta Pues igual depende de cómo sea el pinchazo Pues igual puedes llegar Pues como eso lo utilizo para competición Normalmente mi opción para cuando estoy entrenando Es la cubierta En este caso Históricamente Antes se decía Que cuanto más estrecha era la cubierta Yo en este caso llevo un 25 Más rápido se podía ir Mejor era Menos pinchábamos Y todo esto Sin embargo Yo creo que a día de hoy El ancho de cubierta De 20 Ha quedado prácticamente obsoleta Incluso me debería decir Que cada vez más El tema de presión de 23 Porque con el tiempo se ha demostrado Que no se va tan rápido Como se creía Que incluso el tema de 25 Da mejor resultado Pues se está dejando de utilizar Entonces hoy en día Casi los dos sistemas más utilizados Son 25 Y cada vez estamos viendo también más 28 Por el tema de la comodidad Por la absorción de impactos Y todo este tema En este caso Yo las cubiertas que llevo también Para carretera Son prácticamente las mismas O sea sería el mismo modelo Que llevo yo en tubulares Pues para cubierta Y en este caso La máxima presión Que se nos recomienda aquí Según Mavic Es de 7,7 bares Aunque sí que es verdad Que algunas cubiertas Pues ponen como recomendado Poder llevar presiones De incluso como 8 O 8,5 En casos de máxima Yo creo que la presión máxima No debería superar Los 7,5 bares Y yo pues Desde Prácticamente Desde que empecé a competir Y todo eso Siempre he sido muy partidario De llevar presiones Entre 6 y 7 Hay una especie de fórmula Que no sé hasta qué punto Es válida o no Porque sí que lo he estado comprobando Y está haciendo unos cálculos Y con pesos superiores Digamos que si pesas 100 kilos Y tal La fórmula no sale Pero dentro de lo que son Las personas De peso medio O así más o menos Incluso tirando abajo Existe la creencia De que La presión adecuada Que tú necesitas En base a tu peso Y el de la bicicleta Es de un 10% Es decir Si yo peso 70 kilos Y mi bicicleta pesa 7 Estaría yo Haciendo un peso total De 77 kilos Y por lo cual Tendría que llevar O debería llevar Una presión de 7,7 Ya os digo Esto es una cosa orientativa Que a lo mejor A algunos os puede servir Pero yo siempre he sido Más partidario De llevar presiones Cercanas a 7 Raramente llevaré Más de 7 de presión Incluso Aquí sí que es verdad Que todas estas recomendaciones Que he dado hasta ahora Son para seco Que en el caso De que estuviera lloviendo Pues las presiones Hay que bajarlas Para el tema De que podamos ganar tracción Porque las condiciones No son las mismas Sobre todo cuando está El suelo mojado O tiene ese brillo Característico Que muchas veces Resbalas más Y tal Entonces Cuando llueve ¿Qué es lo que Tendríamos que hacer? Yo soy partidario De bajar entre 1 kilo Y 1 kilo y medio De presión Por lo mismo Si vais a andar Por sitios rugosos Con bastantes bacheados O incluso con adoquín Como va a ser el caso De yo este año Que voy a hacer Alguna prueba En adoquines Pues ahí sí que también Tendréis que jugar Un poco más a la baja Con el tema de la presión Sobre todo para que Absorba los impactos O sea para que el impacto No se lo coma tanto el cuerpo Y sí la bicicleta Pero con ojo De no quitar demasiada presión Para que no hagamos Pues el típico La típica forma Casi más habitual De pinchar Que es el llantazo Que entonces haces una muesquita Y así es como pinchas Con respecto a cubiertas De 20, de 23 De 25 a 28 Sí que es verdad Que hay que decir Que cuanto más ancho Es la cubierta Deberíamos de meter Menos presión O sea Sí que Históricamente Hemos tenido el hábito De tener presiones más altas Porque las cubiertas También eran más estrechas Pero ahora como han entrado Las 25 y las 28 Como hemos dicho Pues ahí tendríamos Que estar jugando Con una presión Algo más baja Así que nada Este ha sido otro De los vídeos básicos Que estoy aprovechando Hacer últimamente Para la gente Que se está iniciando En el ciclismo Habrá gente Que muy probablemente Lleve muchos años Andando en bicicleta Y fuera de los que creía Que a cuanto más presión Iba a ser mejor Pero yo mira La verdad que siempre He tirado hacia Presiones bajas Con respecto a lo que La mayoría de gente Hacía y con respecto A las recomendaciones Que dan incluso Los fabricantes Y sí que es verdad Que soy de pinchar Muy poco Nunca me he caído Porque se me haya resbalado La rueda O sea que creo que En ese sentido Me ha ido bastante bien Y otra cosa es Que tampoco he ido yo Lastrado Pero yo creo que Para todos aquellos En los que no nos va la vida En la competición De arañar 2 o 3 segundos Pues ganar un poco De seguridad Siempre viene bien Así que lo dicho Una presión recomendada Para los tubulares Sería de 8,5 o así En caso de que llueva Bajamos un poquito Y para el tema De las cubiertas Pues en torno a 7 Y si llueve Pues bajaríamos otro poquito Así que nada De esta manera Vamos a despedir El vídeo de hoy Como os digo siempre Muchas gracias Por estar ahí Y sobre todo También por haberos Preocupado Por el tema de mi salud Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que encima Aquí en mi pueblo Se corre una carrera De aficionados Que yo ya la corrí un año Y quiero enseñaros Algún muro guapo Guapo que tienen ahí Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales